Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse, y una semana más os traemos nuestro top semanal de criptomonedas y tokens, top generado por nuestro propio algoritmo llamado Billbrain. Si queréis saber cómo funciona, ahí tenéis un vídeo. Además, vamos a repasar unas cuantas noticias de FUD y alguna esperanzadora de que se han dado esta semana. Vamos a ver cómo ha ido el top la semana pasada, después de esta catástrofe en mercado, y también vamos a hablar de un nuevo proyecto, Definity ICP, muy, muy interesante. Y antes de empezar el vídeo, recordaros que nuestro nuevo concurso de porfolios patrocinado por Juggernauts está a punto de cerrar la inscripción, cierra a las 8 de la tarde en España, así que si estáis viendo este vídeo nada más salir, corred, crear vuestro porfolio si no lo habéis creado ya, y participar, que es muy sencillo y hay muchos premios. Venga, empezamos. Estamos grabando a martes 22 de junio de 2021. Si os gustan estos vídeos, os agradecemos un montón que os suscribáis, que le deis a like y que compartáis. Empezamos con las noticias de la semana. Pues el tímido optimismo que comentábamos en el vídeo anterior, debido a la adopción de Bitcoin por parte de El Salvador y de la activación de Taproot, ha durado bastante poco. Y el mercado se ha vuelto a teñir de rojo, en parte por varios anuncios de la Fed y también por los ataques de China, que esta vez parece que van bastante en serio. Vamos a comentar algunas noticias sobre ello. Para empezar, el Banco Popular de China pidió a diversas entidades bancarias del país que detengan las prestaciones de servicios para las transacciones en moneda virtual y que identifiquen a los clientes que operen con Bitcoin u otras criptomonedas. En dicho encuentro se dejó en claro la nueva normativa de que todos los bancos e instituciones de pago deberán implementar el aviso de prevención de riesgo de Bitcoin y el anuncio sobre la prevención de riesgo de financiación de la emisión de tokens, entre otros compromisos reglamentarios. Así, estas instituciones deberán cumplir con la identificación de los clientes y no deben proporcionar la apertura y el registro de cuentas para actividades relacionadas con productos o servicios, tales como la negociación, compensación y liquidación de activos digitales. Ahí es nada. En el escrito se explica que los organismos gubernamentales de China consideran que las actividades vinculadas a las divisas virtuales alteran el orden económico y financiero normal del país. Esto se debe a que, de acuerdo con el comunicado, las criptomonedas y demás activos digitales generan riesgos de transferencias internacionales ilegales de activos, blanqueo de capitales y otras actividades ilegales y delictivas. Siguiendo el hilo de esta noticia, China cierra granjas de minería y el hash rate de Bitcoin cae a niveles de hace un año. El hash rate de Bitcoin, como se conoce al poder de procesamiento acumulado por los mineros de la red, ha caído a uno de los niveles más bajos en un año. Detrás de la caída del poder de procesamiento en Bitcoin está, en gran medida, el gobierno de China. Todo el hash rate que se ha perdido en la red en las últimas semanas se ha dado después de que Pekín reclueveciera la persecución a los mineros, con hasta cinco provincias afectadas hasta la fecha. Mongolia interior, Xinjiang, Qinggang, Yunnan y Sichuan. En el caso de Sichuan, se trata de la segunda provincia del país asiático que aportaba mayor tasa de hash, con un 9% según un informe de Cambridge. La región de Sichuan se caracteriza por ofrecer ventajas en el área de la energía hidroeléctrica, algo que han sabido aprovechar muy bien las empresas de minería de Bitcoin. Twitter se llenó de imágenes como las que estáis viendo, donde se pueden ver cómo apagan los mineros en diferentes granjas chinas. Un tanto triste, pero la verdad es que no todos ven esto como una mala noticia. Muchos creen que la mayoría de los mineros se trasladarán a otros lugares con acceso seguro a las fuentes de energía baratas. De hecho, algunos informes sugieren que ya esta tendencia ha comenzado, por lo que a largo plazo el éxodo de mineros chinos puede ser bastante positivo, ya que la minería se volvería más descentralizada y probablemente, en gran parte, basada en fuentes de energía limpias y renovables. Y para compensar un poco, vamos ahora con una noticia positiva. Bitfarms comenzó a cotizar en el Nasdaq. Una noticia importante que pasó también un poco desapercibida es la salida, como digo, de Bitfarm en el Nasdaq. Bitfarm, empresa de minería de Bitcoin con sede en Toronto, comenzó a cotizar bajo el símbolo BITF en el mercado de valores Nasdaq el 21 de junio, es decir, ayer. Desde la empresa comentaron que la cotización en Nasdaq es un logro importante para Bitfarms y es un hito importante después de varios años de desarrollo y logro de la empresa, que se inició hace cuatro años con una clara creencia en la adopción institucional de Bitcoin y en la minería de Bitcoin. Mientras que uno apaga mineros, otros mercados los acogen. Poco a poco se siguen sumando empresas, como afirmó Michael Saylor en su cuenta de Twitter. En los últimos 12 meses Bitcoin ha llegado a Wall Street. Esa es la noticia, el resto es ruido. Vamos ya con los tops de la semana. Aquí estamos ya en cryptoverse.com, plataforma que está en abierto para todos vosotros. Justo ahora tenemos un cripto concurso en abierto que cierra justo ahora en unas horas, a las 8 de la tarde hora española. Así que os animo a participar si no lo habéis hecho aún. Y bueno, primero vamos a ver qué tal han ido los tops de la semana pasada teniendo en cuenta el batacazo en el mercado, ¿de acuerdo? Quedan dos vídeos de tops, este la semana que viene otro, y luego haremos ya un recuento del rendimiento del algoritmo a lo largo de todo este año. Y bueno, ahí veremos qué tal ha ido de verdad el algoritmo. Ahora mismo, pues ahora mismo tenemos pérdidas grandes, pero hay que tener en cuenta que venimos de ganancias también bastante grandes. Lo importante es que al final nos quedemos en positivo, con un buen rendimiento, que por ahora se está cumpliendo, aunque impacte ver estas pérdidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues si hubiese invertido 10 dólares en cada uno de los 10 proyectos del top la semana pasada, el lunes, hoy tendríamos 70 dólares. Es decir, 100 dólares se hubiesen convertido en 70, con una pérdida del menos 29%, una de las pérdidas más grandes que hemos tenido. Y bueno, la gran perdedora ha sido Vitor Ren con un menos 41, seguido de Dogecoin con un menos 40. Y eso, el Dogecoin, ya sabéis, ¿no? Es muy, muy, muy volátil y siempre hay que tener mucho cuidado. Y sin embargo, fijaros que la más fuerte ha sido Bitcoin, con un menos 14%. Bitcoin ha estado bajando, pero ha arrastrado a lo bestia, al resto de las alts. Esperemos que la semana que viene nos vaya algo mejor y vayamos recuperando terreno. Y bueno, vamos a empezar por ver el top general de esta semana. Primera, segunda y tercera posición siguen Bitcoin, Ethereum y Binance Coin. Cuarta posición sube Chainlink subiendo 12 puestos. No sé que habrá visto el algoritmo por aquí, pero parece que Chainlink parece que puede despertar. Vaya momento para despertar. Quinta posición, XRP que baja un puesto. Sexta posición, ADA que baja un puesto. Séptima posición, se nos cuela un nuevo proyecto, que es el proyecto de la semana, ICP, Internet Computer, que sube 4 puestos. Es decir, ya la semana pasada estuvo a punto de entrar en el top y es un proyecto muy, muy reciente. Ahora hablaremos de él. Octava posición, Dogecoin bajando 2 puestos. Novena posición, AVAX subiendo 3 puestos. Y décima posición, Solana baja un puesto. Bueno, pues vamos a ver qué tal la semana que viene. Vamos a ver también el top BSC, que ha habido algunos cambios. Bueno, primera, segunda y tercera posición siguen ahí, BNB, CAKE y TWT. Cuarta posición entra MDX, un exchange que está haciendo muchas cosas, Interchain. Y bueno, es un exchange de estos de farmeo que da unos rendimientos brutales y que, como sabéis, esos rendimientos son difíciles de sostener. Pero aún así parece que está haciendo bien las cosas. Quinta posición, EGG. Sexta posición, SafeMoon. Séptima posición, SFuel. Octava posición, OneInch. Novena posición, Esparta. Y décima posición, MBOX. Vamos a ver la semana que viene qué tal, porque esta semana, la verdad, que el único que he visto en verde es Esparta y un verde muy leve, 0,92% con respecto a los últimos siete días. Vamos ya con el proyecto de la semana. El proyecto de la semana empieza con lío en el nombre porque hay muchos que lo conocen como Definity, hay otros que lo conocen como Internet Computer. Su token, eso sí, se llama ICP, token o criptomoneda propia, más bien. Definity es un ambicioso proyecto que busca crear un ordenador mundial descentralizado de alto rendimiento. Busca convertirse en la infraestructura pública de la nube 3.0. Es decir, pone el foco en ser una alternativa a las nubes centralizadas de grandes plataformas como Amazon con Amazon Web Service, Google o Microsoft con Azure. Esto quiere decir que se trata de un sistema de infraestructura totalmente descentralizado, infraestructura web para alojar bases de datos, para alojar web, para alojar todo tipo de cosas. Los desarrolladores podrían crear sitios web y aplicaciones instalando su código directamente sobre ICP sin necesidad de servidores y almacenamiento comercial en la nube. Desde Definity se posicionan como una capa superior y necesaria en el ecosistema blockchain. Por ejemplo, comentan que una Dapp como uniswap no es completamente descentralizada ya que su web sí que vive en uno de estos servicios de infraestructura centralizados. Con Definity, la gran mayoría de Dapps podrían tener una versión web alojada descentralizadamente, convirtiéndose en Dapps puras. Y la verdad es que ya ha comenzado una migración de Dapps a su sistema, lo cual no quiere decir que el funcionamiento completo de la Dapps esté en su sistema, sino el alojamiento. También tienen un programa de incentivos para desarrollos en su plataforma con más de 250 millones de dólares para subvenciones a proyectos a fondo perdidos. Si tenéis algún proyectito interesante, ya sabéis, podéis mandar solicitud. Definity utiliza una variación del algoritmo de pruebas de participación para lograr el consenso, que se denomina Threshold Relay. Los nodos producen un número aleatorio llamado baliza aleatoria y se utiliza para seleccionar al siguiente grupo de nodos y para impulsar los protocolos de la plataforma. Aquí yo a nivel técnico la verdad que me pierdo un poco, pero sí que he visto a gente que sigo y que admiro que a nivel técnico son muy potentes que se han quedado realmente impresionados con lo que está construyendo Definity. Eso es así. ICP es su token de gobernanza y fue lanzado el pasado 11 de mayo en los principales exchanges como Coinbase Pro, Binance, OKEX, entre otros. En poco tiempo llegó a posicionarse entre las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado y bueno, ahora está dentro del top 25 con una capitalización de 4.800 millones de dólares. Muchas gracias por aguantar hasta aquí, dadle a like, suscribiros y compartir y no os olvidéis de participar en nuestro concurso. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!